Materiales que vamos a necesitar, revistas por sus colores y esto es muy sencillo, vamos a aprender a hacer los tubitos con los que yo trabajo, vas a tomar tus hojas de revista, vamos a utilizar resistol, tijeras y el ganchito con el que yo trabajo, las hojas de revista las vamos a doblar a la mitad, luego de la mitad nuevamente las vamos a doblar a la mitad y las cortamos, mira como queda, lo que vamos a hacer con esto es buscar los colores más fuertes, de este lado es morado y de este lado es cafecito claro, así que vamos a utilizar el morado que quede hacia afuera, le pones resistol y lo esperas a que pegue y así van quedando, vamos a hacer varias así, aquí por ejemplo este es cafecito y este es azul, así que vamos a dejar el azul para afuera y el café hacia adentro para que se vean los colores y así no tengas que pintar la revista. miren aquí tiene amarillo y azul y de este lado tiene otros colores, vamos a utilizar esta parte de aquí que es la que va a quedar hacia afuera para que de esos colores quede el tubito de papel. ves como quedan los colores hacia afuera, le pones resistol y lo pegas, mira como van quedando los colores, de este lado tenemos aquí morado y tenemos toda esta orilla de colores, pero aquí también, pero como ya tenemos rosita aquí, entonces vamos a utilizar este color. vamos a utilizar este morado hacia afuera, lo volteamos para que esa sea la orilla y de ese color quede el tubito de papel, el tubito de revistas. vamos a utilizar este morado hacia afuera, vamos a utilizar este morado hacia afuera, y vamos a utilizar esta parte de aquí para que sea la que salga y de ese color sea el tubito. vamos a utilizar este morado hacia afuera, le pones resistol y le pones resistol y es para que se pegue. por ejemplo este mire aquí tiene morado pero solamente de un lado y aquí tiene varios colores, entonces vamos a utilizar esta orilla para que sea el color del tubito. y así se vea de muchos colores y no tengamos, como ya te repetí hace rato, no tengamos que pintarlo, aquí sería lo mismo, vamos a utilizar esta orilla para que esta orilla sea del color que sale el tubito. aquí por ejemplo tenemos este, este lado tiene azul, entonces vamos a utilizar esta orilla para que ese sea el color del papel, cuando este tubito esté hecho se vea de color azul. y aquí, como estamos utilizando revistas, es fácil de encontrar colores, así no tenemos que iluminar, es que igual mira aquí, aquí tenemos varios colores, pero de este lado tenemos café y azul, entonces ese va a ser el lado que vamos a dejar, para el color. vamos a utilizar este color del papel, mira aquí está todo de morado, este lado no tiene color, entonces vamos a utilizar esta orilla de aquí, esta no porque tiene blanquito, vamos a utilizarla más oscura, para que de ese color, vamos a utilizarlo, porque vamos a utilizar este color. Bueno, este va a ser el último que te voy a enseñar a hacer el día de hoy. Aquí tiene rosa, aquí tiene morado, pero ya tenemos aquí morado. Así que vamos a utilizar el rosita, para que el tubito quede de color rosita. Como puedes ver, es cuestión de que tú utilices las revistas de los colores que a ti te gusten. Quedan así y yo soy Silvia y esto es que aquí las manualidades.